cómo ganar dinero por internet consejos y estrategias bienvenido a nuestro vídeo sobre cómo ganar dinero por internet en el mundo de hoy cada vez más personas buscan formas de generar ingresos en línea ya sea por comodidad flexibilidad o por la necesidad de aumentar sus ingresos ganar dinero por internet es una opción cada vez más popular en este vídeo te brindaremos consejos y estrategias útiles para ayudarte a ganar dinero en línea 1 trabajos en línea hay muchas oportunidades de trabajo en línea disponibles cómo trabajar como freelancer vender productos en línea o trabajar como asistente virtual investiga y encuentra el trabajo que mejor se adapte a tus habilidades y preferencias 2 inversiones en línea las inversiones en línea pueden ser una excelente manera de generar ingresos pasivos investiga en diversos tipos de inversiones como la bolsa de valores o fondos de inversión y encuentra el que mejor se adapte a tus metas y tolerancia al riesgo 3 monetización de contenido en línea si tienes habilidades creativas puedes monetizar tus habilidades a través de plataformas en línea como youtube tiktok o instagram crea contenido de calidad y construye una audiencia siguiendo las mejores prácticas de marketing en línea 4 comercio electrónico si tienes un producto o servicio que deseas vender puedes hacerlo a través de un sitio web de comercio electrónico investiga en plataformas de comercio electrónico como chapify o wu comerce para comenzar a vender en línea hoy mismo 5 encuestas en línea participar en encuestas en línea es una manera fácil y rápida de ganar dinero por internet regístrate en plataformas de encuestas en línea como survey yankee o es backbooks y comienza a ganar dinero por tu tiempo y opiniones esperamos que este vídeo te haya brindado información útil sobre cómo ganar dinero por internet recuerda la clave para el éxito es investigar y encontrar la opción que mejor se adapte a tus habilidades y preferencias buena suerte en tu camino hacia ganar dinero en línea gracias por ver nuestro vídeo sobre cómo ganar dinero por internet esperamos que estos consejos y estrategias te ayuden a generar ingresos en línea no esperes más y comienza a ganar dinero por internet hoy mismo